La Mujer del Espejo Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo Que ganas tienes de vengar Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero Vida, muerte, doy cuando quiero Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo Tu egoísta libertad, tú me pedirás Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más Una y nada más Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo Prueba nada más, la más bella tú serás Entre la belleza y el odio hay solo un paso, nada más Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo Que ganas tienes de vengar Y yo de sangre, fuego, es lo que quiero Vida, muerte, doy cuando quiero Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo Tu egoísta